qué transa racita qué transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación de la guerra del tiempo 2 ya estamos llegando al final raza vamos llegando a lo mero perronzón ay wey aquí hemos activado los cañones de ese me olvidado corriendo corriendo me dice que vamos a estar a aprender los pinches motores para los motores o los cañones para qué reatas acceso a cañón 1 debe estar del otro lado cañón 2 imagino que sí acceso al cañón suco 2 a pero 33 33 33 para eso 8 3 me atoré Entrada al área de activación Del cañón 2 Cañón 2 activado Ahí activamos los cañones Le costaba nomás que fuera Un push de red button Y de volada Ok Y ahora Activación del cañón Solicitar pólvora para cañones Tiempo de espera Entre cada solicitud 36 segundos 36 segundos Esperaremos Pólvora Oh, aquí está la pólvora Y unas cuantas manzanas Bueno, vamos a tirar Los pinches palos Yo no sé para qué los quiero ¿Qué dice aquí? ¿Te crees que puedes vencerme? No tienes ni idea Enviaré tropas por ti Simón, güey Pólvora Cargar cañón 1 Cañón 1 Lanzar pólvora Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Voy a tirar esta 1% Completado Ahí se van llenando Mira Tuk, 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 tuk Ataque supersónico Ay, güey ¿Qué? ¿A poco? ¿A poco? ¿Voy a tener que pedir más? No manches Yop Que veo ¿Cómo sigues pensando Que acabar conmigo Es una buena idea Lo mamentarás Pero no estoy cayendo Ni madres Ay, güey, güey, güey Lo voy a matar Agárrase Si me caigo Ay, hijo de su perra Madre Hijo de su Qué barbaridad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me pegas, puñetas! Hijo de toda tu puta madre Hijo de toda tu madre ¡Me pegas, güey! No mames ¡Ah! 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 ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está No se madrió Destrayendo pólvora No cae nada Vamos a la chingada Vamos a la chingada ¿Vuelvo a extraer? ¿Qué me vas a extraer? ¿Vuelvo a extraer? ¿Vuelvo a extraer? Ni madres Y lo malo es que no guardé De las chingaderas Que traía ¡Ah! 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 Entonces ¿Qué tengo que usar? Porque esta madre Ya no está cayendo Ni reatas Dejen ver De donde chingada De donde chingada Se supone Que las está sacando Aquí la partiendo De su madre Real Entonces ¿De donde está llegando esta madre? ¿Qué pasa? Pues qué pedo con esta madre Vamos a esperar Preparada para extraer Claro que no hay nada Ahí cae Muy bien Oh, rompe siempre el cofre que solicites Animal Sí, me dice romper el cofre, romper el cofre, pinche animal que soy Ahí está Y por todos los cofres que he perdido Lo único que voy a, yo me imagino que voy a hacer Que los voy a aventar Y no se supone que no se deben de acabar Debe haber Quebrado este cofre A ver si hay más Ay, bueno Aquí tiene que estar la pólvora Puro Chile Después de haberla cagado como 50 mil veces Espero este güey haya sacado El killer haya puesto unos cuantos cofres para los noobs como el killa Qué hueva Pero hago así Con el creativo rosa Porque Vamos a ver Perfecto Bueno Vamos a ver Y acá se llena un cañón. ¡Go! 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 Por eso te dan todas las pinches botellas estas. ¿Qué chingas no las agarré? ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ¿no? 100%. Ahí está, cañón 100%. ¡Complete iris! Así que ya está, cañón 100%. Esas también las vamos a quebrar. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Ahí va Y seguimos Ahí está Falta el turururu Ahí va Ahí wey Esto es fuchi Toda madre Puc 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 Con esto deberíamos tener para llenarlo Puc 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 Ya cien por ciento, ¿no? Ya Qué jaladas Bueno, ya se llenaron Preparamos para el último Ataque aquí Solo cuando los cañones estén cargados Cañones cargados y listos para disparar Vamos disparando Ejecutando disparo Permanecer quietos 10 segundos para el disparo Ay, desgraciado, ¿sí? Puerta trasera abierta Nave de transporte Seguimos disparando Vamos a la nave de transporte Regresemos Por acá no Acceso a la nave de transporte Subirse al vagón Y pulsar el botón Entonces quitamos esta madre Nos subimos al vagón Y push the button Vámonos Piensas que por destruir una nave Puedes sacar con un capitán No quería hacerlo así Pero te mataré personalmente Ay, 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 putito No podrás marcharte tan fácilmente Tengo la llave de la única nave De transporte que queda Nadie puede vencerme Todos Soy seres débiles Incluso mi mujer En una escoria Donde quedó lo genérico Los humanos Solo quedo yo No, mi hijo Mills Tampoco Es lo suficientemente hombre Jefe de DARPA Otro loco como un morto Ven a mí Acabamos con esto de una vez No sé Gran saputazo, pues Sala de espera Escaneo Si no te mato yo Lo hará el mismo Jefe de DARPA Él te conoce Transporte No te acuerdas de Si no me encuentras Mira la nave Desde la zona De espera Hasta que aparezca Sufrirás Yo tengo la llave De tu nave ¿Para qué quiero Los diamantes Y los palos? No sé Pero bueno Ah, para ser una espada De diamante Pero ya tengo una Uy, coge Coge sin nada No importa Te venceré Maldito peso Capitán Ay, cerdo Me va a matar Ok Potion strength Potion strength ¿Dónde está el capitán? Maldito capitán Del demonio Maldito puerco Ah, maldito Zángano Puerco Maldito No se muere ¿Qué pedo? Ah Maldito cerdo Llave de la nave Después de morir Como 400 mil veces No hay pedo Mi espada láser Fue mejor Que la de él Eh Creo que aquí Tenemos que poner la llave ¿No? Tere 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 T Cinco cajas musicales. Y me va a entrar una carta para Dyrek. Emily Dyrek. El que tu padre te dijo algo sobre nosotros. A mí también me sorprendió al principio. Pero ahora le ha estado en el futuro. Y ha visto a una familia. No te conozco ni tú a mí. Pero sí sé que en el futuro seré tu mujer. No quiero precipitarme ni mucho menos. He arriesgado mi vida por ti. Pero no quiero dar una impresión equivocada. No me debes nada. Tan solo hago mi trabajo. Y he aprovechado la oportunidad de conocerte. Y de salvarte al mismo tiempo. Tu padre me ha hablado de maravillas de ti. Quiero conocerte y compartir contigo este viaje. No hay mejor futuro que vivir feliz. Y en sí o verlo. Ahora nuestro destino depende de esta guerra del tiempo. Piloto automático activado. Un minuto para la apertura de la compuerta y despegue. Buen trabajo hijo. Esta pequeña nave va a bajar en el tiempo con su velocidad de mil. Le ha programado todo para que vengas a 2020. Es toda una experiencia. Para el capitán ha dicho que el jefe de DARPA me conoce. ¿A qué se refería? Es difícil de explicar hijo. Digo que si no me mataba él lo hará el jefe de DARPA. Dijo que conocía. No me ocultes información padre. ¿Quién es el jefe de DARPA? Le llaman Segundo Morco. Es otra versión mía de un futuro más lejano. Es el jefe de DARPA. Pues mejor mato a mi papá ya. Quitamos pedo. ¿Qué? ¿Qué, qué? Abriendo compuerta al exterior. Ay, desgraciado. Ay, 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 vamos en el futuro. ¿Dónde se da la luz? ¿Qué perro para hacer esto? Estoy viajando en el tiempo padre. Pronto estaremos juntos. Solo el último viaje para cinco. Ah, digo acabar con esta guerra del tiempo. Cinco de experiencia. ¿Qué pedo? ¿Qué perro estaba hecho esta madre, raza? La guerra del tiempo dos continuará. No manches, killers. ¿Vas a decir que tiene continuación esta madre? Puchiles. Ni pedo. Bueno, racita. Hasta aquí la guerra del tiempo. Con muchos contratiempos. Yo sé que aquí el creep. Tal vez esté trabajando en ello. Para arreglar los dos, tres, tres madres. Pero bueno, racita. Espero les haya gustado. Estuvo entretenido. No estuvo tan gacho. Pero sí estuvo frustrante en muchos otros pedazos. Ya que con tantas actualizaciones. Se pueden hacer cosas más. Pues más chingonas, raza. Pero sí es más propenso a que fallen. A como antiguamente. Solo puro mecanismo redstone y todo. Y ahora pues son. Ya ven. Todo este despapalle de que te cambia de zonas. Y poniendo experiencia. Te mandaba a otros lados. Y todos esos tipos de cosas. Elo aquí, raza. Pero bueno, racita. Espero les haya gustado. Nos vemos. Y vamos a traer más mapas de aventuras. Y ahora sí. Cosas para las consolas, racita. Nos vemos en el siguiente gameplay.